Hola Raúl, buenas noches. Bueno, el resultado ha sido Figueras 0-Mataros 7. En el último partido donde éramos campeonatos de liga y ascenso, evidentemente las chicas han salido muy concentradas, así que la primera media hora creo que la ansiedad por el objetivo al tocar nos ha pasado un poco de factura, nos ha costado un poquito el meter el primero, situaciones muy claras de gol y no entraban, supongo que los nervios nos han pasado un poco de factura en los primeros momentos, luego poco a poco nos hemos ido asentando, nos hemos ido 0-3 a media parte, hemos hablado con ellas media parte, hemos calmado muchísimo todo lo que estaba pasando y en la segunda parte hemos hecho el papel de siempre, hemos metido 7, creo que es el partido donde más goles podíamos haber metido, hemos llegado una infinidad de veces a portería y nada, contentísimos por el objetivo a largo plazo cumplido y nada más, a acabar la temporada, quedan 3 partidos, ojalá conseguir el objetivo de 99 puntos y nada más, muchas gracias por el apoyo toda la temporada Raúl, un saludo.